Me tienes desesperado Es una coqueta Que rompa los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me desatolito Con el dedo Que en ese setón Que se va a traer A ese parrandero Que se le se vio Que en ese setón Que se va a traer A ese parrandero Que se le se vio Los besos que tú me das Tienen un sabor a tuba Tienen un sabor a tuba Los besos que tú me das Y al que le vas a probar Todo invito se ataruga Todo invito se ataruga Y te los vuelvo a implorar Eres una coqueta Que rompa los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me desatolito Con el dedo Que en ese setón Que se va a traer A ese parrandero Que se le se vio Sabrosito De toda la raza De tierra franca guerrero Como largo está Como lo oye Muévelo, muévelo, muévelo Y arriba huevo está guerrero Muchas gracias mi raza Muchísimas gracias Vaya rico Se llama Julia Venga, venga, venga Y arriba la soltera Rico, 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 rico Sabrosito, sabrosito Y arriba las grisonas Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Y arriba el depurco Muévelo, qué rico Muévelo, muévelo Muévelo Para Carlos Suñero Huehuetán Guerrero Venga, 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 venga Hasta si Guatanejo Guerrero Venga, venga, venga Allá por la Santa Bárbara California La familia Bacho Cortés Como lo baila Escúchenlo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, 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 abajito Y que tiemble, y que tiemble, y que tiemble, y que tiemble Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo